Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Me ves? Bueno, tengo la presentación. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. ¿Hay alguno que otro...? Sí, sí, te escuchamos. ¿Hay algún problemita de conexión allí? Se nos va de repente, pero creo que ya te tengo por acá. Pedro, buenos días. Gracias. Bueno, gracias a ti por el privilegio de estar en tu programa y por esa empatía que siempre tienen con los venezolanos y ante esta situación, ante este carrusel de emociones que estamos viviendo en nuestra familia. Bueno, vamos a explicarle un poco a nuestros amigos que nos están viendo en este momento qué es lo que pasa con Pedro y su hijo, básicamente con Fabián. Fabián, este joven que está allí. Hola, Fabián, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Fabián tiene 13 años y él fue seleccionado para representar a Venezuela en el decimoprimer campeonato mundial de ejedrez para personas con discapacidad visual. En el caso de Fabián, este mundial se va a realizar en Francia. Pero bueno, a pesar de que es un logro muy importante para Fabián, tienen en estos momentos un pequeño problema como lo tienen muchos, lamentablemente, Pedro, con el tema del pasaporte. Ustedes han hecho una solicitud de cita que está muy cerca a realizarse, pero tengo entendido que han tenido ciertos acercamientos que tal vez puedan permitir que esto se dé. ¿Es así? Correcto, eso es correcto. Primeramente, quiero darle muchas gracias a todas las personas que aquí en Puerto Ordaz acudieron a nuestro llamado, periodistas, prensa. Este, hubo una gran masificación de la información y esto se hizo viral el tema aquí en la zona y la información, gracias a Dios, llegó a donde tenía que llegar. Llegó hasta los oídos del director del SAIME, el señor Gustavo Vizcaíno, quien el sábado se comunicó con nosotros por medio de una de las personas de su despacho y nos comunicó que él se había enterado por las redes sociales. Fíjense en la fuerza que tiene las redes sociales y el trabajo impecable que hicieron acá un grupo de periodistas y camarorapos, no recuerdo el nombre de todos, Saúl Rondón, Carlos Uñaga, Carlos Alberto Cárdenas, José Hernando Estaba, un gentío, Rodrigo Maragón Foreros, tú los debes conocer a casi todos ellos, y la información llegó a donde tenía que llegar. Claro. Nos informaron que hoy, que toda esta semana habían tenido problemas con la plataforma y que ellos estaban muy pendientes de nuestro caso y que hoy lunes nos iban a dar una respuesta para ver cuáles eran las indicaciones que debíamos hacer, si teníamos que ir hasta Caracas o si yo no tenía que ir. La persona que nos escuchó es que el mundial inicia, es del 10 al 18. Él ya tenía una cita asignada para el 4 de julio aquí en Puerto Ordán. Evidentemente que los tiempos no dan para que el pasaporte llegue, compra de pasajes, y bueno, la primera solicitud era prácticamente esa. Claro, claro, porque el evento se va a realizar a partir del 10 de julio. Entonces va a ser como un poco complicado y difícil llegar a los tiempos. Pero si se adelanta, tal vez, entonces, de chance que justamente parte de lo que ustedes están expresando, de lo que ustedes quieren como tal, para que, pues, Fabián tenga ese chance de poder participar en este evento, ¿no? Correcto. Y bueno, y la segunda solicitud que está como en cola, pero bueno, es el tema, obviamente, de los recursos, que nosotros no contamos con los recursos para que eso se pueda dar, pero no perdemos la esperanza, tenemos la ilusión familiar de que pueda tener el privilegio de estar en un mundial que dignamente se ganó su cupo, y bueno, ya cabe destacar que ya han habido algunas personas, empresas, que han tenido cierto acercamiento con nosotros, con la intención de querer ver de qué manera pueden hablar, de qué manera pueden hablar, la cantidad de personas fuera de Venezuela que han dado un paso al frente, que han dado un paso a Pedro, aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿cuánto necesitas? Yo les he dicho a todas las personas que se han acercado a mí, les he dicho, mira, no es ético, no es moral recibir algo, algún aporte económico, como todavía no tengo el pasaporte, vamos paso por paso, al momento de tener el pasaporte, ok, aquí estamos con el pasaporte listo, ahora estamos dispuestos a ver de qué manera podemos solucionarlo rápidamente, me informaron ayer domingo que al parecer, parece que las inscripciones son hasta el 30, es decir, hasta este jueves, si no me equivoco, entonces estamos en un tiempo ahí, contrarreloj, y bueno, esperemos con el favor de Dios y que sea solo su voluntad que se pueda dar esta gran oportunidad. Su voluntad, exactamente, hay que esperar tú, así es, es correcto, es correcto, Pedro, hay que esperar el momento, bueno, posiblemente, ojalá se dé y que todo esto que ustedes han hecho y que sobre todo ha sido elevado, esa voz ha sido elevada por nuestros colegas allá en Venezuela, pues llegue a donde tienes que llegar y se pueda solventar el problema. Fabián, cuéntame tú, ¿cuál es tu expectativa con todo esto? Y sobre todo, pues la, no sé, la trascendencia que tiene para ti el representar a tu país en un campeonato mundial de accederse. Bueno, primero, cabe destacar que se ha logrado con mucho entrenamiento, o sea, tardes, entrenando, por ejemplo, ahí vino mi profesor y practicamos un poquito las aperturas, las defensas, jugamos unas partidas ahí y se siente bien porque solamente van tres personas a representar a la selección juvenil y que yo esté y es bastante, o sea, me siento orgulloso porque lo que yo he logrado, o sea, lo que yo he practicado han dado fruto por el esfuerzo que yo he hecho. ¿Desde qué edad estás jugando ajedrez, Fabián? Desde que tengo siete años, o sea, en el 2016. Y justamente este es un mundial para personas con discapacidad visual, entiendo que tu problema es que no tienes visión por uno de los ojos, ¿correcto? Tiene una pequeña discapacidad por uno de sus ojos, él no ve bien por uno de sus ojos, eso se llama ambliopía, y es una cuestión que le llaman ojo reperezoso, ojo vago, que el cerebro no acepta todavía a que ese ojo tenga que ver, como tú dices, es algo así. Bueno, pero esto nunca ha sido impedimento, de hecho, es reconocido así a nivel mundial y por tanto, pues hay un campeonato mundial para personas con este tipo de discapacidad y que le permite estar presente allí, además que llama la atención de que tú tienes tan solo 13 años y creo que la mayoría de tus contrincantes son bastante mayores que tú, ¿no? Sí, este va a ser un campeonato, cabe destacar, un campeonato mundial junior, categoría sub-20. Ok. Hasta 13 años y él con 13 años clasificó para ese campeonato. Guau, que digamos que el logro es doble, ¿no? Es correcto. ¿Qué representa eso para ti, Pedro? Tú enseñaste a tu chamo a jugar ajedrez y fíjate tú, ¿y pensaste en algún momento verlo hasta representando a tu país en un campeonato mundial? Bueno, sinceramente no y quiero aprovechar la oportunidad para contar un bonito testimonio de lo que significa que el ajedrez haya llegado a nuestra vida porque lo tocó de una manera maravillosa que no lo esperábamos. El ajedrez llegó a mi vida en el momento más triste cuando mi mamá cuando mi mamá venía en una etapa terminal de cáncer yo pido las vacaciones en mi empresa para poder cubrir la parte final de su tratamiento y yo estaba muy preocupado porque yo decía guau, ¿qué voy a hacer con mis hijos en estas vacaciones si no los voy a poder llevar para ninguna parte? Entonces entre corre y corre yo estaba yo fui para la casa de mi padre y me tocó subir a un closet y sacar algunas cosas se cae yo estaba en ese momento pensando guau, ¿qué hago yo con mis hijos tal y yo no sé qué voy a hacer? Y en eso saco unas cosas y se cae un tablero de ajedrez que estaba dentro de una bolsa y el tablero era de esos que son plegables que eran de aluminio que las fichas tenían imanes y por dentro tenían almohadillas que el tablero estaba para botar porque no servía para nada tenía mucho guardado ahí y yo me río y yo digo guau, ¿será que tengo una señal y yo tengo que comprarles un tablero a mis hijos? Y me dio mucha risa pero yo me quedé con la cuestión ese mismo día llamó al profesor Guillermo Ovalle que es el entrenador decidor de la delegación de ajedrez y yo lo llamo y le digo profe usted no tiene por ahí algún tablero parecido por aquí tengo uno de cartón que no tiene números ni letras pero sirve me lo da y yo llego a mi casa este y tipo así sorpresa y le digo mis hijos les tengo un juego nuevo un ajedrez mis hijos se emocionaron de una manera como que si yo les estoy regalando un play un Nintendo pero ellos no sabían que era ajedrez ellos no se ven ni jugaban y claro yo analizando aquí claro dije una palabra clave juego ellos se emocionaron mamá mamá un juego nuevo quitaron el florero que estaba en la mesita de la sala y pusieron el ajedrez ese tablero en la mesita por lo menos un mes y medio ya los niños se paraban sin cepillarse ya no agarraban ni la tabla ni el Wii ni ningún aparato electrónico sino era jugar ajedrez yo les enseñé lo poco que yo sabía este porque nunca fui competidor de alto nivel simplemente recreativo entonces hasta en el cuarto de agua los inscribo en una academia al mes de haberlos inscritos en esa academia se da un torneo cosas ese torneo ese primer torneo donde ellos participaron fue un sábado y ese sábado mi mamá convulsionó perdió la memoria por ocho días ocho días cayeron de ese sábado y siempre recuerdo una palabra muy sabia de la doctora que nos que atendió a mi querida madre que en paz descanse que me dijo hijo este porque yo estuve a punto de no llevarlos para ese torneo por toda la situación y siempre la recuerdo que ella me dijo hijo tus hijos no tienen la culpa que está pasando tus hijos merecen ir al torneo alguien va a cuidar a tu mamá y tú también necesitas un tiempo fuera anda disfruta con tus hijos disfruta ese instante y bueno llegó el torneo llegamos como cinco minutos tarde ellos perdieron la primera partida ambos por tiempo la segunda vuelven a perder me llega el ando por aquí me llega el otro llegando por acá ya el discurso de papá motivador se me había acabado ya yo no sabía que decirle y ellos lloraban yo lloraba por toda la situación por esto y por lo que estaba pasando fuera y después comienzan a ganar a ganar a ganar perder a ganar Fabián queda tercer lugar Fabio queda quinto lugar llamo a mi a mi esposa o Mariquiá que está en el otro cuarto viéndonos y le digo mi amor aquí viene Fabián contento y Fabio viene en un bar de lágrimas porque no ganó nada prepárate un cotillón una algo para recibirlos en la casa y bueno uy la señal se nos complicó allí amigo Pedro se nos complicó un poco la señal ajá este y luego entonces llegaron a la casa finalmente que se nos cayó allí la señal ok cuando llegamos a Fabián entró con su medalla con su trofeo inflado y está llorando mamá yo no gané nada y bueno y ahí lo recibimos en cuestión y bueno y así comenzó este maravilloso mundo del ajedrez en nuestra vida no me imaginé que una situación como esta pudiera llegar pero son parte es una alegría después de todo el trabajo que se ha venido haciendo junto con el profesor Ovalle el mejor equipo técnico que hemos se nos fue el audio bueno todo esto todo este trabajo ahora estamos bien ahí sí sí este bueno que detrás de estos logros hay un equipo técnico y es la familia la familia mi esposa Fabio hermano que también juega ajedrez Guillermo Ovalle Génesis sobre hermana todo esto es por tenido que la vez que hay un torneo cada quien se encarga de colaborar así como los tienen los equipos de fútbol técnico quinesiólogo masajista prensa bueno aquí tenemos el equipo todo dentro de la casa claro claro además que que el jugador necesita concentración pero también descanso y apoyo apoyo desde todo punto de vista para poder tener sus resultados bueno amigo Pedro de verdad que deseo mucho éxito a ustedes y por supuesto Fabián Fabián sea cual sea el desenlace de todo esto me encantó conocerte por esta vía poder saber que tenemos talento muchísimo talento en nuestro querido país y ver el talento que tú tienes con tan solo 13 años te voy a decir lo que te decía pase lo que pase ya pues sabes que te has ganado el cariño de mucha gente con esta oportunidad tan grande que tienes de representarnos dignamente en el país y si no se da por alguna razón bueno nada Dios no lo permitió pero vendrán otras oportunidades para que así se dé correcto y bueno quiero agradecerle por la invitación por hacer un día diferente y también agradecer a Dios porque me dio esta oportunidad y bueno que sea lo que Dios quiera más nada exactamente bueno pero tampoco podemos perder la fe ni la esperanza vamos a todos digamos unirnos para que se dé como el lugar esta gran oportunidad de poder lograr que Fabián nos represente en este campeonato mundial de ajedrez que se va a realizar el próximo 10 a partir del 10 de julio en Francia esperamos que así sea que Dios te bendiga te están preguntando tus redes Fabián yo no sé si tú usas tus redes pero te lo están preguntando varias personas usan las preguntas no verdad bueno es la mía no es la mía la de Pedro bueno le digo la de Pedro si la de Pedro el papá es arroba pedrojcasta para aquellos que quieran seguir sobre todo lo que va a ser este lo que va a ocurrir pues con el caso de Fabián esperando que sea escuchado bueno ya sabemos que fue escuchado pero que se ha resuelto el problema y pueda irse a este campeonato en Francia un fuerte abrazo Pedro Fabián gracias que Dios los bendiga mucho éxito gracias por la invitación y te estaré informando a ti y por mi red este todo el desarrollo de lo que de lo que pasa y de lo que no pasa y si Fabián llega bueno por supuesto esperamos el el campeonato pero no importa sea cual sea el aunque tiene muchas oportunidades pero sea cual sea el digamos el desarrollo el trabajo que he realizado allá ya es importante para todos fuerte abrazo Fabián Pedro gracias Dios los bendiga ok amén gracias a ustedes gracias